de esos compromisos para poder zafar de lo que hoy está, que es la guía de promoción. Obvio que estamos mentalizados en el partido que viene y ya de estos partidos que jugamos ya no pensamos en eso, sabemos que de lo que tenemos que ganar, ya no hay chance de error y que seguir trabajando, esto no ha terminado, tenemos un plantel que está consciente de la situación que estamos y no bajamos los plazos. ¿Qué análisis se puede hacer del partido de hoy en una cancha complicada que enfrenta a un rival que también está encumbrado en la tabla? Bien, si tú mataste, no hubo ninguna diferencia, jugamos de igual a igual, nunca lo echamos atrás, siempre fuimos adelante y los cuales fueron por situaciones, el primer gol fue una brota detenida, el segundo nos fueron, ya estábamos con ocho jugadores y con nueve y igual tratamos de ir siempre adelante. Lo que viene, dos partidos en casa, que bueno, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, estas fuertes de finales que tiene Cobresol, pero seis puntos que resultan vitales para poder salir del fondo de la tabla. Mira, nosotros tenemos la convicción y las ganas de que lleguen luego los partidos para jugarlos, porque siempre cuando uno tiene una derrota, quiere que llegue luego el otro partido para ganar, así que tenemos que estar convencidos, yo en la personal sé que hay un buen grupo y vamos a trabajar para ganar los partidos locales. ¿Las expulsiones de hoy? No, no hablo. No, no hablo por el tema que ya se viene, ya hace tiempo que no expulsan jugadores y ahora dos artiros y jugadores que son vitales en el esquema del profe, yo sé que hay otros compañeros que van a querer jugar de la misma forma y eso apelo, apelo a que los compañeros que entren lo hagan de la misma forma o mejor, porque viene un partido de vida o muerte, se puede decir, con católicos. Buen regreso, gracias. Muchas gracias.